Un partido muy bonito, esperando en Dios de que todo salga bien, aprovechando la oportunidad que vamos a tener de jugar y esperando cerrar de la mejor manera este torneo. ¿Cómo miras el hecho de que en el país que volverás nuevamente a un encuentro de forma titular con Nicolás? Sí, muy contento, como te digo, voy a tratar de aprovechar esta oportunidad que tengo, tratando de hacer bien las cosas y primeramente Dios sale. Hemos trabajado durante la semana fuerte para hacerlo de la mejor manera el día domingo. ¿Por ahí comen un poco las ansias por enfrentar a la unión? Pues estamos tranquilos, sabemos de que hemos trabajado bien y como te vuelvo a repetir, con muchas ganas de hacer bien las cosas. ¿Cómo se ha enfocado Municipal, a pesar de que viajará con muchas variantes? ¿Qué podrá mostrar el equipo rojo ya en este último partido? Pues sabemos de que los que estamos acá es por algo, estamos preparados para hacer las cosas bien en cualquier momento. Hemos trabajado durante todo el torneo para esto y ahorita que tenemos la oportunidad la vamos a demostrar. ¿Qué plática ha tenido el técnico Bucado Machenko de Porción? No, lo que te digo, de que si estamos acá es por algo y vamos a demostrarlo el domingo. Gracias. Vamos, gracias. Gracias.